A pesar de los malos ratos me mantengo aquí Familiares y amigos que me dicen voy a ti No pienso dejarlo mal, por mi y por mi gente lo voy a lograr Cuando la cosa se pasó a complicar, no cambies de objetivo, solo cambies de plan Hoy no cuento con ropa cara Gucci y Fendi Dior Pronto en un Lamborghini dando a conocer mi flow Impresionando todo al que al principio no creyó No olvido de donde vengo y mantengo claro para donde voy Hoy no cuento con ropa cara Gucci y Fendi Dior Pronto en un Lamborghini dando a conocer mi flow Impresionando todo al que al principio no creyó No olvido de donde vengo y mantengo claro para donde voy No escucho las voces del miedo, por nada ni nadie me freno A lo malo, malo y a lo bueno, bueno Yo ese código siempre mantengo Me quieren frenar pero yo no me dejo Si veo falsedad simplemente me alejo No estoy pegado por el cuestión de tiempo En unos cuantos años de mucho es un tormento Me dijeron que no podía pero eso fue que lo hice En la que instrumentale mi rima son el letal Es mejor que en este compadre porque nunca ganan balance Yo pa' caler solamente lo hago para divertirme Poco solo que me escuchan pero pronto serán mil Igual la sorpresa barata, pronto ya me te viví Que hablen lo que quieran, nada de eso me define Lloro de canto hasta llegar a la meta Sé que es mucho falso, soy como en la vuelta Con todos ochotas me matan gualetas Sé que se voltean por dinero y la prenda Pero igual no me importa nada Voy de más, todos los no me van a alcanzar No me quejo de los pocos pero voy por mala Que ahora no me para de ver, vaya mal Y por interés sana voy a contestar Voy a estar vistiendo Gucci, es súper criminal Vacilan mi trino, envidien mi trance Siempre voy a mí, lo voy a lograr Se escriben el beat, me voy a la cama Me mantengo aquí, real G4L Pa' los que critican, amor y paz Pa' los que no me conocen, diga el bello más Hoy no cuento con ropa, cara Gucci, Fendi, Dior Pronto en un Lamborghini Dando a conocer mi flow Impresionando a todo al que al principio no creyó No olvido de dónde vengo Y me mantengo claro para dónde voy Hoy no cuento con ropa, cara Gucci, Fendi, Dior Pronto en un Lamborghini Dando a conocer mi flow Impresionando a todo al que al principio no creyó No olvido de dónde vengo Y me mantengo claro para dónde voy No olvido de dónde vengo Gracias.